O sea, vamos a entender una cosa, cuando tú estabas en PR y pues nada, tuviste unas situaciones con tu carrera, luego te vas a Colombia y mucha gente te empieza a conocer desde su segundo aire, pues llámalo de alguna manera. Pero ya tú eres un artista establecido, ¿cuál es el reto tuyo ahora mismo como artista? Eres un artista establecido, ya muchas veces cuando ya no somos novedosos, tenemos que buscar la manera de crear para seguir impactando y seguir, o sea, ¿cuál fue tu gancho para este disco? Yo te diría eso, volver a la esencia, ¿sí me entiendes? Volver a la esencia, hacer esa música que la gente quiere escuchar, estamos en un momento donde la gente quiere bailar, pasarla bien y me fui por ese lado. Obviamente uno siempre trata de dar lo mejor de uno. El tema, por ejemplo, Mándome es un tema que yo le tengo mucha fe porque yo sé que es un tema que Jay Cortez está en su mejor momento, yo soy un artista establecido, la canción en verdad, de escucharla nada más a la pista, nada más, solamente con el anuncio, nada más uno sabe que viene algo fuerte, o sea, el tema tiene algo. Y lo que te digo, la verdad es que uno siempre saca música con la intención de que sea un hit, ¿sí me entiendes? La música es impredecible, pero yo la verdad hice este disco más haciendo lo que yo vi que la gente quería que yo hiciera, ¿sí me entiendes? Yo viendo los comentarios, yo viendo lo que la gente me pedía, eso fue lo que hice. Yo prácticamente trabajé este álbum para el público, ¿sí me entiendes? Obviamente con que uno pueda dar por lo menos un 70, un 80% de lo que la gente quiere, yo estoy satisfecho. Pero es un reto, tú sales de una canción con Visa Rap, de una de las sesiones de él, que eso se fue mundial, a unos niveles que ni, o sea, yo creo que en el mismo Visa ni tú esperaban que se fuera la canción, tú dices, cabrón, yo voy a tirar Infinity ahora, o sea, la gente está pendiente, porque coge su nuevo fanbase. Uno primero, lo más seguro de que dijo, va, que no, no más seguro no te he escuchado hace tiempo, un fanbase nuevo, y de repente dices, papi, yo tengo que partir. Y yo te digo una cosa, la canción de Magnum, o sea, yo creo que va a llenar las expectativas de ese corrido de gente que escuchó la canción con Visa Rap. Claro. Amén, esa fue la intención, esa fue la intención. Y yo cuando hice lo de Visa Rap, que yo vi que se pegó, yo dije, wow, mejor tiempo, el tiempo está perfecto, ¿sí me entiendes? Porque Magnum va a romper y tiene todos esos elementos que a la gente le gusta. Uno de los elementos más que a la gente le gustó de Magnum, digo, del tema de Visa Rap, es que yo empiezo rapeando, pero cuando eso cambia el reggaetón, la hoja la deje por Piki y vengo una cara mana, dice, la gente, mucha gente no sabía esa paseta de Nicky Jam, ¿me entiendes? Y eso, eso me trajo un crowd nuevo. Y ahora, si te fijas, estoy chanteando más, estoy rapeando más, porque es algo que, que, que ya es otra, una carta más que tengo en la mesa, ya no, porque es que yo traje mucha melodía, tú escuchas El Perdón, El Amante, es un tema de que son puras melodías. Entonces ahora estoy aprovechando y metiéndole a los versos más duros, rapeando más duro, o sea, estoy fajándome más en el estudio para que, para que la gente se lo disfrute. No, pero si vemos los singles y los sencillos que tú sacaste antes de Infinity, vemos cómo preparaste sencillo por sencillo a la gente para este disco, porque Polvo es también esencia de este disco. La de, la de, la de, este, Romero, también es esencia de este disco, bizarra es esencia de este disco. Entonces tira Magnum, tira, ¿sabes? Playa, tira, ¿sabes? Que en realidad tú preparaste con tus sencillos a la gente para oír este disco. No es lo mismo tú tirar este disco totalmente diferente sin, sin darnos sencillos que nos prepararan para esto. Es como los sencillos tuyos fueron un preview acertado de lo que, o lo estudiaste así, porque zumbaste Polvo con Mike Tower y dijiste, ah, pues espérate, que puedo hacer esto en Infinity. Zumbaste fan de tu foto, que a lo más seguro, no sé si está en tu disco también o es parte de tu disco, pero dijiste, dijiste, ¿sabes qué? Lo tengo en mi disco, lo voy a soltar, voy a ver cómo la gente, ok, ah, pues puedo darle esto en otro tema. So yo creo que eso son pocas las personas que se preparan así. Yo sé que los artistas se preparan con sencillos para, para empantar un disco, pero no dar, cada sencillo es un preview de lo que tú puedes mostrar en tu disco. So, entonces el disco está completo. Ya cuando tienes seis palos en un disco, siete palos en un disco, eso es bien difícil, bien difícil. Sí, no, no, Mario, gracias, gracias que lo veas así, porque no hay nada más gratificante que uno tener una intención con algo y que, y que se vea. Y que haya resultado. Yo, 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 yo te digo que yo canté en concierto hace poco, hice, hice un concierto en Las Vegas e hice otro concierto en Houston y canté Fan de tu foto y canté Polvo de My Tower. O sea, uno, uno a veces no sabe cómo impacta una canción porque de pronto, pues veo unos números que tú dices, bueno, pues son buenos los números, pero a lo mejor no son un billón de views, ¿sí me entiendes? Y después tú ves que la gente se vuelve loca y canta los temas, tú dices, olvídate, esto está funcionando, ¿sí me entiendes? Me da alegría. Claro. Sabes que esto es un tema, son temas que trabajé, ¿sí me entiendes? Saliendo, saliendo de mi carril, me entiendo un poco y, y, y viendo que, pues, están funcionando. Uno nunca sabe lo que impacta un tema y, y mucho menos lo que impacta un polvo tampoco, o sea, es que yo creo que van de las dos manos. Hay polvos que impactan de tal manera que después tú no sabes cómo quitarte la pana de encima. ¡No!